El origen de la cocina Baja Met es una fusión de culturas, desde los chinos, la colonia de los chinos que llegó aquí a Baja California, los italianos, los franceses, también cuando llegaron los rusos a las colonias, bueno que llegaron al Valle de Guadalupe con sus vinos, entonces todo eso es una fusión de culturas y también en la actualidad hay gente que viene a Tijuana y que ya se quedan a radicar en la cultura. Aquí como la gente que viene de Sinaloa, de Oaxaca, de Chiapas, de Veracruz y que también se traen sus cocinas y pues ponen todos estos puestos y restaurantes y fondas aquí en la ciudad, pues todo esto lo tomamos nosotros y creamos una cocina que es la cocina Baja Mediterránea, Baja Met. La cocina Baja Mediterránea pues ahora es escuchada en todo el mundo y todo el mundo la quiere probar. Me inspiro mucho en el mar, el mar tanto del Pacífico como el mar de Cortés aquí en Baja California, me inspiro mucho en la cocina de la calle, su gente, sus aromas, el aroma de mezquite, de leña, de carbón y por supuesto en sus vinos y sus valles. Tenemos unos excelentes vinos aquí en Baja California con un sabor muy peculiar, son únicos. Cuando tú pruebas un vino de Baja California, pruebas la tierra, pruebas su gente, el cariño, el amor, el exmero que le ponen para hacer estos grandes vinos. Eso es lo que yo pruebo en estos deliciosos caldos que hacemos. Estamos en un momento de mucha creatividad, tanto a mí en lo personal como para mis compañeros cocineros y chefs, estamos haciendo historia aquí en Baja California con nuestra cocina. Es momento de ser muy creativos, inspirarnos en todo el entorno que tenemos, siguen cosas muy muy buenas para el estado. Tenemos una gran variedad de productos que nos están ayudando a crecer como cocineros y chefs y creo que el futuro no tiene límites.